¡Suscríbete al canal! 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 Así que yo también agradezco y agradezco y agradezco y agradezco y agradezco y agradezco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Colemos con la colaboración con la korea girl o star? ¿Qué es lo que hay internacional stars? ¿Qué haces? Sí, sí, sí. Ahora es la hora de divertirme. Oh, esta es la hora de divertirme. Oh, esta es la hora de divertirme. Oh, esta es la hora de divertirme. Sí. Ah, esta es la hora de divertirme. Si quieres ser un animal o un item, ¿qué quieres ser? Ah, yo creo que es un diagond. Un diagond. Es un bi hijo y que después no Mhm. Las más traslados. Es un gonzalo que está disponible de muchos. Es un diagond. Me gustaría. Tu seras. No entiendo. Qué es un diagond. Sí, es un diagond. No entiendo. Está bien. ¿Quién es el camino? porque por ejemplo como la luz se desplorando y se desplorando un lugar y que se desplorando se desplorando y que se desplorando ¿qué opinas? ¿Prince? ¿Estás listo? ¡Effeltabue! ¿Es más importante? ¡Effeltabue! ¡Chiezo! ¡Fue, ¡ahí! ¡Me gusta! ¡Effeltabue! ¡Effeltabue! ¡Más interesante! ¡Vamos a irme a verlo! ¡Ugrú, vajur, vajur. ¡Más! ¡Vamos a visitar! ¡Yup, ¡Francuber! ¿Francuber en el idioma o no? ¡Francuber en el idioma, ¡Francuber! ¡Apare! ¡Vamos a verlo! ¡Más! ¡Más! ¡Apare! ¡Francuber, ¡Hágan! Yo creo que es lo que sabemos Y después de ir a Francia para salir de Francia Voy a hablar mucho Voy a hablar de Francia Hoy en día, hay algunos franceses que se atrae a K-pop ¿Por qué piensas? ¿Por qué piensas? y nosotros, todos los que están juntos, y todos los que están juntos, y también con los que nos viajeron K-POP y los que nos han ayudado de la gente, los que nos han ayudado ¡Apigas! ¡Fuera, nos hallo! ¡Fuera! ¡Fuera, nos hallo! ¡Fuera, nos hallo! ¿Puera que te hallo un favor? ¿Puera, me cuesta un favor? functiono al aeas komando rempló tendrá sólo b3 discussing ¡Muchas gracias! ¡Gracias!